Intervención del señor Presidente Constitucional de la República, señor Guillermo Lazo Mendoza. Señor doctor Alfredo Borrero Vega, vicepresidente constitucional de la República, magíster Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, señor doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, señor doctor Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, general de división Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea, y comandante general de la Policía Nacional, doctor Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, doctora Ivonne Coloma, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, señoras y señores consejeros del Consejo Nacional Electoral, señoras y señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral, señoras y señores representantes de las misiones de observadores nacionales e internacionales, señoras y señores miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de la República del Ecuador, estimados amigos de los medios de comunicación, invitados todos, con un saludo y un abrazo especial al gran pueblo ecuatoriano y también a nuestros compatriotas en el exterior. Señor, mi aplauso para el Consejo Nacional Electoral y a las Fuerzas Armadas, porque han sabido llevar adelante este proceso anticipado de elecciones y hoy ya estamos en segunda vuelta. Gracias por su arda labor en bien de la democracia. Sabemos que han trabajado sin pausa las 24 horas del día. Mi reconocimiento a ustedes en nombre del país. De igual manera, mi agradecimiento a los delegados y observadores de gobiernos y organismos internacionales que hoy también nos acompañan, igual que lo hicieron el pasado 20 de agosto. Su presencia es una garantía de la transparencia de estos comicios y además fortalece la integración entre naciones democráticas. Hago un llamado al pueblo ecuatoriano para tener una jornada cívica, en paz, en paz, con amor por nuestra nación, pensando en nuestras familias. Queridos compatriotas, el próximo presidente recibirá un Ecuador con su democracia fortalecida y la economía en crecimiento, con la institucionalidad recuperada y reposicionado internacionalmente el país. Hay retos y tareas pendientes, pero mi gobierno ha trazado la ruta para avanzar firmemente por la senda del desarrollo, el bienestar y la prosperidad. Mi llamado a los 13 millones y medio de votantes para que sufraguen responsablemente. Hoy, su voto definirá el rumbo del Ecuador. Háganlo pensando en lo mejor para sus hijos, sus padres y el país. En elecciones libres como estas, con amor patrio y en unidad de propósitos, todos aportan al progreso de la nación. Tengan la plena certeza de que como gobierno profundamente demócrata, velaremos por la seguridad, la transparencia y el respeto a la voluntad popular depositada en las urnas. El pueblo soberano tiene la sabiduría para desterrar la demagogia y el autoritarismo, mirando hacia un mañana de paz para todos. Que Dios bendiga a nuestro amado Ecuador. Muchas gracias. 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 del Consejo Nacional Electoral. Señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador. Doctor Alfredo Correro Vega, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Ingeniero Enrique Pita García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador. Consejeras y consejeros del Consejo Nacional Electoral. Magíster José Cabrera Zurita, ingeniera Estela Acero y doctora Elena Nájera Moreira. Doctor Fernando Muñoz, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Doctora Ivonne Boloma, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral. Señores jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Joaquín Viteri, doctor Ángel Torres, doctor Guillermo Ortega. Doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. Representantes de los organismos de control, ministros, secretarios de Estado, autoridades civiles, militares y policiales. Delegados de las agencias de cooperación, observadores nacionales e internacionales y miembros de la Asistencia Técnica Internacional. Cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. Queridos funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Queridos funcionarios del Consejo de la Universidad de México. Queridos funcionarios del Consejo de la Universidad de México. Queridos funcionarios del Consejo de la Universidad de México. Queridos funcionarios del Consejo de la Universidad de México. Queridos funcionarios del presidente o presidenta para concluir el periodo 2021-2025. En una elección atípica organizada en menos de tres meses. que he puesto a la capacidad de este Consejo Nacional Electoral. Y esto me recuerda que el mismo día que el presidente se levantaba en la noticia, recibí la llamada de mis padres para confirmar si era cierto. A lo que respondí, se me ha dicho que era cierto. Era verdad, pero también con temor de enfrentarnos a algo nuevo. Entonces, mis padres, como siempre, se dieron cuenta e inmediatamente me reconfortaron. Tranquila, hija mía, recuerda que quienes pertenecemos al pueblo shuar, jamás nos desprendemos del espíritu guerrero que nuestro corazón late con las fuerzas de las cascas y tiene el cauce e ímpetu de nuestros ríos. Jamás renunciamos a nuestros principios y a nuestras raíces. Y así, siempre estamos dispuestos a hacerle frente a los desafíos. Esas palabras, por supuesto, me reconfortaron. Por eso, quiero decirle, gracias, papá Bosco, gracias, mamá Aurora, por siempre estar a mi lado. Con estas palabras de aliento, iniciamos con la organización del proceso electoral y llegamos a esta segunda vuelta, en la que por primera vez en la historia de Ecuador, tenemos a una mujer y a un joven como candidatos a la presidencia de la República. Esto es una buena señal de que nuestra democracia camina hacia una mayor participación e inclusión de jóvenes y mujeres. Las elecciones son el alma de la democracia, son la forma en la que ejercemos el derecho a elegir a nuestros representantes y a decidir el rumbo de la nación. Es a través del voto que entregamos la tarea a quienes aspiran llegar a Carondelet para que transformen nuestros sueños en acciones concretas. La importancia de estas elecciones no puede subestimarse. En estas urnas se decide el futuro de nuestra economía, de nuestra educación, de nuestra salud y de tantas otras áreas que impactan directamente en nuestras vidas. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, hermanos de los pueblos y nacionalidades, afroecuatorianos y montuvios, todos, hombres y mujeres, jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa, todos juntos, no permitamos que las diferencias ideológicas minen la estabilidad democrática de nuestro país. La democracia implica respetar y tolerar las diferencias. En una sociedad diversa y multicolor como la nuestra, es fundamental escuchar y valorar las opiniones de los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo. El diálogo y el respeto son pilares fundamentales para construir consensos y buscar soluciones inclusivas. Las elecciones son una oportunidad para hacerlo, para dejar de lado las divisiones y enfocarnos en lo que realmente importa, el bienestar de nuestra nación y de todos sus habitantes. Tengamos presente que las elecciones no son una competencia entre nosotros, sino una oportunidad para elegir a aquellos que consideremos más capaces de representarnos y de llevar adelante nuestros intereses. Más allá de que apoyemos a un partido o candidato, lo importante es que tenemos nuestra responsabilidad ciudadana con seriedad y ejerzamos nuestro voto informado y consciente. La democracia enfrenta desafíos constantes. Hemos desarrollado nuestro trabajo como Consejo Nacional Electoral sorteando amenazas, hostigamiento, polarización tóxica y desinformación que debemos combatirla día a día. Las personas responsables y comprometidas con el país no debemos sucumbir a las presiones ni permitir que ciertos actores quieran utilizar a las instituciones como espacios de persecución o revancha política. La institucionalidad se fundamenta en el respeto irrestricto a la ley y a la Constitución, cueste lo que cueste. Por eso estamos aquí firmes defendiendo la institucionalidad y la democracia del Ecuador. Hoy, 13 millones 450 mil 47 empadronados en territorio nacional y 409 mil 250 en el exterior están llamados a elegir un binomio presidencial. Mientras que los ecuatorianos residentes en el extranjero sufragarán además por asambleístas nacionales y de las tres circunscripciones del exterior. Nuestra jornada será absolutamente cívica y segura. Por eso queremos agradecer y resaltamos el compromiso de los 53 mil 707 efectivos de la Policía Nacional. Gracias, señor ministro, que se desplegará en todo el país y de aproximadamente 43 mil miembros de las Fuerzas Armadas. Señor ministro de Defensa, gracias por apoyarnos. Todos ellos serán y serán parte y contribuirán con la seguridad de los 4 mil 390 recintos electorales y de los 25 centros de procesamiento electoral. El CNE a través de sus 24 delegaciones provinciales abre las puertas para que los 72 mil 533 delegados de las organizaciones políticas, las veedurías debidamente acreditadas y los 2 mil 557 observadores nacionales e internacionales que nos acompañan sean testigos de la transparencia con la que se desarrollan estos comicios a las misiones de observación internacional. Les damos la bienvenida y les agradecemos por su compromiso con la democracia ecuatoriana. Nuestro reconocimiento a la Unión Europea, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a la Asociación Mundial de Organismos Electorales, AWEP, a la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, al Parlamento Andino, al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, al Parlamento del Mercosur, a la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, AMEA. Muchas gracias una vez más por estar junto al Ecuador. Una vez más, una vez concluida la jornada de votación, a partir de las 17 horas, los 279 mil 244 ciudadanos que conforman las juntas receptoras del voto, que en su mayoría son estudiantes universitarios, partes de la ciudadanía del Ecuador, iniciarán con el conteo de los votos en todo el territorio nacional. Mientras que nuestros funcionarios no interrumpirán sus actividades hasta que este órgano electoral proclame los resultados definitivos, es decir, hasta que el último voto sea contado. Invitamos a los ciudadanos y actores políticos a seguir la información a través de los canales del Consejo Nacional Electoral, donde se difundirán los resultados oficiales. Tendremos disponible la página web, el canal de Telegram, el aplicativo CNE-APP y las transmisiones en vivo desde el centro de mando, un espacio que está a disposición de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Asimismo, a las organizaciones políticas y a observadores electorales. no puedo dejar de agradecer a nuestros funcionarios electorales. Realmente, ellos son nuestros héroes silenciosos de la democracia que con su compromiso y amor por el Ecuador contribuyen al éxito de los comicios. a mis colegas consejeros y consejeras, quienes en medio de la diversidad, de la diferencia de criterios, hemos trabajado en beneficio de la democracia. Ecuatorianas y ecuatorianos, les invito a acudir a las urnas y votar con civismo y amor por nuestro país. Tengan la confianza que este Consejo Nacional Electoral respetará cada voto consignado por ustedes. Ya lo dijimos, entregaremos los resultados asignando los votos a los candidatos y esto es ni un voto más y ni un voto menos de lo que el pueblo ecuatoriano deposite en las urnas para cada uno de los candidatos. Todas las instituciones del Estado hemos trabajado para garantizar comicios seguros, libres, transparentes e informados. Finalmente, es un honor y un privilegio declarar inaugurada oficialmente la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas dos mil veintitrés que definirán el futuro de nuestra nación. Con fervor cívico y con amor a la patria salgamos a votar porque hoy gana la democracia, gana el Ecuador. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 El Consejo Nacional Electoral en un tiempo récord, hombro a hombro, mano a mano y juntos en un solo esfuerzo. Hemos cuidado cada detalle, técnico, operativo y logístico para cumplir con elecciones altamente técnicas y eficientes. Hoy llegamos hasta el último rincón de nuestra patria para cumplir con la tierra que nos vio nacer. cada una de nuestras regiones, costa, sierra, amazonía y región insular. Unidas por la democracia, acudamos a las urnas por nuestros hijos, por nuestro futuro, por nuestro país, porque la democracia se fortalece con más democracia. A continuación, salida de las autoridades. Solicitamos previamente la salida del estandarte nacional. General. ¡Mero la presidencial! ¡Clarar de los ejemplos! ¡Atención! ¡Presente! ¡Presente! ¡Mero la presidencial! ¡Presente! ¡Clarar de los ejemplos! ¡Presente! ¡Gracias! ¡Gracias! Salida del señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República, junto a la magíster Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! Salida del doctor Alfredo Borrero Vega, vicepresidente constitucional de la República, acompañado del ingeniero Enrique Rita García, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias!